Jaqueline Arias Ríos, una mujer consagrada a una labor en la que se destaca. Es la única mujer certificada en trazado para aislamiento en Latinoamérica y es de Barranca Bermeja. Inicialmente mi marido es quien trabajaba con Obetes Blastimar y ya después, hablando con el miembro Samuel Anaya, me vinculó en el cargo de obrera. Inicié como obrera durante varios años. Ya luego, con el tiempo, unos años, como 5 o 6 años, después de estar como obrera, empecé como ayudante debido a que hice las normas internacionales en SCR, en la cual me capacité mucho más y entonces ya estando como ayudante en el taller de aislamiento, me interesó y me gustó mucho la parte del trazado y desarrollo. Entonces debido a eso, gracias a las normas, a las que ya terminé en nivel 3, de las normas ya como tal, ya entonces inicié haciendo unos cursos de trazado y desarrollo y ahorita hoy en día pues me desenvuelvo como tal en ese cargo, como trazadora. Junto a su esposo, hombre dedicado también a estos menesteres, ha levantado a su familia que vive en el barrio La Esperanza, en la comuna 5 de esta ciudad. Fue muy bueno para la parte mía en cuanto a la parte personal, familiar, porque hizo un cambio muy grande en mí, en cuanto a mi familia y en la parte personal mía como tal, porque después de estar de obrera y de estar haciendo aseo en contenedores, haciendo tinto, brindando, sí, lo normal, igual no estoy menospreciando el cargo como tal, no, sino de un cargo al otro pues obvio me quedo con el detrás ahora. Jacqueline, mujer cuya dedicación a los estudios en el SENA sobre su oficio, ha logrado escalar alto en su desempeño profesional, digno de resaltar en esta fecha especial del Día Internacional de la Mujer. ¡Gracias!